Muy buenos días comunidad motera, es primero de octubre del 2021 y pues al recibir la alta del dock ya está la moto lista para irnos al sol a sol. Bueno y se preguntarán por qué trae tanto equipaje este tipo, pues ahí está la razón, la POMS me va a acompañar a hacer este sol a sol. Bueno en realidad no tenemos registro, pero pues nos vamos a lanzar así a la aventura a ver si conseguimos ahí en el hotel sede alguien que nos quiera traspasar su registro y si no pues la hacemos así. Comunidad, antes de continuar te invito a que te suscribas a mi Instagram ya que ahí es donde monto más fotos, más vídeos y podemos interactuar tanto yo con ustedes como ustedes conmigo comunidad, así que suscríbete ya Pietro Ramity Instagram. Pues bueno comunidad, vamos en camino al sol a sol, espero que este año nos trate bien porque el pasado, hijo, entre ponchaduras de llantas que nos perdimos, los aguijosos se quedaron dos veces sin gasolina, Benjamín y el buen Micho se equivocaron de camino, ya iban rumbo a Vallarta por eso esta vez no los traigo, mejor vengo como la POMS que va a ser mi mi wing woman y todo va a salir bien, vamos a huevo, vámonos te está cortando ya me iba a quedar sin miedo con tu culpa ah que asco, puerco te dije que no te la pusieras doble bueno comunidad vamos llegando a a Veracru faltarán unos 10 kilómetros para llegar al puerto vamos a ir al hotel y a comer algo mira, esa nube parece un DIC no te marca la temperatura ah bueno creo que si, a ver a cuánta 35 ah su máquina oye hasta siento aquí el calorcito de mi Veracruz a ver vas de mi Veracruz ya extrañaba mi Veracruz ya extrañaba mi Veracruz ya extrañaba mi Veracruz ah ahora eres de Veracruz este si, si no te había contado no pues estás cañón soy jarocho ¿cómo le hacen? no sé, ni sabes cómo es el acento jarocho 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 andale jarocho y que tal el calor? allá allí aguanta más a ver qué tal uff Aplicaré la de Charly García ¿Sabes quién es Charly García? Un rockero argentino que se aventó como de un décimo piso a la alberga desde su balcón de hotel Te lo juro A un rato que regresemos lo hacemos Como la peli de Latin Glover Bueno, pues vamos a arreglarnos comunidad Porque pues hay que ir a la reunión A ver si conseguimos entradas Fue muy difícil porque hay mucha motocicleta Pues vamos a enfrentarlo comunidad Nos sigamos viendo ahí Queridísima comunidad Miren a quién me encontré El todopoderoso Power of the Chain ¿Qué tal? Y aquí mi amigo El Big Que me va a regalar su pase ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo ves, Pong? No deslizando a la gente, Pong Llegas a ser un desorden tú, nada más Vamos a ver si hay registros todavía A ver si me puedo inscribir Ojalá, comunidad Ojalá Ya me puse lista de espera Si me lo dan bien Si me lo dan bien, si no, pues ya Ya, tal Así me voy con ideas Bueno, en esta marca no la conocía Pero se ve coqueta Ahí hay comunidad El tema del gorrito este está súper, súper cool Me gustó muchísimo Las entradas de aire Con cualquier chamarra Ya viene con su espaldera Uy, esta también está chida Esta podríamos decir que es una luna Ajá Resistente a la abrasión Y esta es un tipo de aflame Ya, esta está súper chida Me gustó lo del tema del gorrito Está poca madre Como esta Ajá También tiene el gorro Totalmente desmontable Ah, es desmontable Y totalmente negra Fíjate que está súper chida la negra Me gustó más la azul ¿Ya conocías Miguel Caballero Turel? No Mira, nosotros Nuestro principal modelo de negocio Es el blindaje Nosotros creamos desde chalejos Este Y prendas de uso diario blindadas Ok Toda esa, digamos, tecnología Y toda esa innovación La transmitimos en estas prendas Que también Pues andar en motocicletas Representa un riesgo Claro Por lo cual Todas nuestras prendas Son resistentes a la abrasión Una Dos Tienen todo lo que son Las protecciones certificadas Independientemente de las certificaciones Que tienen nuestras protecciones También cuentan con un refuerzo de armida El cual es un material balístico Que en menor proporción Lo que hace es cubrirte de Este Abración Y en este caso Algún derrape De hecho este es un termorregulador El cual te va a mantener La temperatura de tu cuerpo Entre 13 y 16 grados Para que, por ejemplo En estos climas Ajá El inconveniente es enfocarte Sí 6.500 Con descuento 5.500 6.800 6.800 6.800 Si se siente bien El sobreviviente Este es una garantía Ojalá nunca lo ocupen Ojalá sí Exacto Tiene 6 meses Si quieres atender algún accidente Si nos muestras tu chamarra bañado Nos platicas del accidente Yo te entrego una totalmente nueva Estamos nosotros en el estudio de México Ajá En la comunidad de Polanco En el estado de 92 Pues bueno comunidad Aristóteles 92 en Polanco Desaventurer La verdad Vale la pena Son chidas comunidad Hasta luego ¿Una foto? ¿Cómo andamos? Bien, bien Aguanta a ver A ver para que salga para acá No 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 Gracias 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 Hasta luego Pues aquí seguimos comunidad Vamos a ver que más hay ¡Gracias! Con la sorpresa de que conseguí registro para los dos, para mí y para la POMS, entonces nos acaban de regalar un kit para todos los seguidores, vamos a armar una pequeña dinámica en Instagram, síganme en Instagram y se va a regalar un kit, ahorita les voy a enseñar qué es lo que trae y me voy a inventar alguna dinámica interesante para todos ustedes comunidad. Muchísimas gracias a Sol a Sol, a la organización, este año fue diferente, la verdad ahora sí honor a quien honor merece, a diferencia del año pasado, de hace dos años perdón, este año ha estado mejor organizado, gracias a toda la comunidad y estén atentos a Instagram comunidad porque ahí vamos a estar rifando y no solo esto sino también unos jerseys de la POMS, PANZER y unas estampas exclusivas de la PANZER comunidad, todo en dinámicas, también para conocernos comunidad porque también los quiero conocer a ustedes, gracias a ustedes, ya vamos para 15 mil seguidores y pues hay que hacer algo interesante ¿no? una rodadita cuando menos, una cheve, no sé, lo que sea comunidad, vamos a seguir con esto, yo creo que ya nos vemos mañana, voy a pararle aquí, al rato nos vemos comunidad, venga, bye. Música 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 Hemos tenido mala suerte, pero afortunadamente a nosotros no nos pasó nada, bueno comunidad la mala suerte del día, un camión volteado a media carretera, y pues ya, un cagadero, afortunadamente saldo blanco, al parecer también el mismo chofer del camión está bien, van a enderezar el camión, no sé que va a pasar, y mientras nosotros a esperar, y mientras nosotros a esperar, bien, bien, cómoda, sí, la zona que ese, la ventura, esto está bien chula, Música No, 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 los paritos Ah, está preciosa, ¿qué tal? ¿Prestaron? ¿Ah, sí? Sí Tuvo la suerte que se la prestaran entonces Sí, cariño Ah, está bien chula, eh Los colores están geniales Y el motor a 100 V A mí me encanta esta un 800 por acá 750, ¿qué tal? aquí estirando las piernas, aprovechando aprovechando, ah, sí, yo también me bajé a caminar, dije como que vamos a estar aquí un ratillo ni modo así es esto ahí está una sexy mama con su XR esta Tiger, qué bonita está, carnal y ya venía con esto no, 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 sí Strip Twin Uff, yo quiero una de estas uff 310 310 Aventure Halfling 800GS Bucatis, Yule, Estradas, de todo hay aquí en comunidad, Geses, Geses, no, la Gesa es la reina de la fiesta. ¿Qué tal? Hola, hola, el del Mufasa que vimos ayer. Un buen compañero trae este carnal. Pues de por sí ya vamos tarde, pues vamos a ir más tarde, ¿no? Lo bueno es que estas no son carreras, comunidad, hay que ir con precaución, no dan premios por llegar primero, no hay que llegar primero, hay que saber llegar, Poms. Así es. No mames, y eso que no anda tomado de comunidad. Siempre lo he dicho, ¿ya? ¿Es por la franja? Ajá. Pues esto fue lo que nos retrasó como una hora y media. ¡Chale, qué mal pedo! Pero bueno, ¡vámonos! 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 ¡Vámonos la horda de motociclistas! ¡Ah, ya valió mal! ¡Sí, eh! ¡Nadie me saludó, Poms! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿El uniforme? ¿En serio? No, pero... ¡Uff! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Sí subo fuerte, Pumse! ¡Mamá! ¡Fuedo las grandes, Pumse! ¡Hijo, eh! ¡Sí! ¡Sí! No, porque ya es diésel. Ya estamos en Chilpancingo. Vean nada más, y eso que ya llegamos tarde, son las 5 de la tarde, yo quiero suponerse por ahí de las 2 de la tarde de haber estado así, falta poco comunidad para llegar aquí un poquito, y pues seguiremos informando comunidad, venga. Bueno comunidad, pues por fin, por fin llegamos, 9 horas de camino, y en total desde Querétaro para acá, 1300 kilómetros, como ven comunidad, gracias, buenas noches, bienvenidos a Adelante, vamos a ver que tal está el eventito. Adelante. 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 ¡Suscríbete!